Aunque todavía no rindió lo que esperaban, no podemos privarle que usted vea el auto de alguien que de pronto es superferido en el turismo cartera, es un referente de Chevrolet, sin ninguna duda, Guillermo Orteri, que ha cambiado de auto. No es un auto nuevo, pero es un auto con muy poco uso, que tenía Luciano Trapa, creo que 7 u 8 carreras, y que lo reemplazaron en la urgencia que no se pueden presentar autos durante la Copa de Oro. Esta es la herramienta que va a tener Guillermo en el intento del octavo campeonato. La trompa es la trompa homologada que tiene el turismo de carretera, prácticamente con tomas de aire tipo naca, como la que está utilizada en este sector. Hay otra también en el lateral, que es esta, generalmente orientada hacia la zona de los frenos y demás. Usted acá alcanza a ver el hueco donde va instalada la toma de aire con su filtro correspondiente. Los muchachos en este momento están trabajando en el auto, con miras a la carrera del día domingo. Alcanzamos a observar el motor que tiene en la tapa de válvula la indicación de Chevrolet, pero que es prácticamente el mismo multiválvula que utiliza toda la categoría, a excepción de aquellos que llaman Ford. Una estructura tubular que es la que entrega la gente del Dole, reglamentariamente. En este momento le han montado las llantas de alineación, por así decir. Observamos la prolijidad con que la gente del JP ha trabajado en esta unidad. Este es el habitáculo que utiliza el múltiple campeón del turismo de carretera. Fíjense, una pedalera del tipo colgante, con los depósitos de líquidos en la parte superior de donde está la columna. Emplea un volante seccionado en la parte inferior por una cuestión de espacio, fundamentalmente. La estructura que oportunamente se llamaba jaula antivuelco, pero que es una estructura tubular, que es donde descargan todos los esfuerzos que tiene la suspensión del auto. Estos pontones, debidamente elaborados con un sistema de absorción de energía de impacto, que ha reducido notablemente el riesgo que significa un choque lateral en un auto de turismo carretera. El pasarruedas, que no deja de ser un elemento de carga aerodinámica. Y a propósito de esto, el deflector en la parte posterior, que en su momento realmente solucionó la aerodinamia que tiene el perfil de esta Coupé Chevy. Este auto, esta es la herramienta que utiliza Guillermo Ortelli, que representa a Chevrolet, marca con la que logró todos los campeonatos y que va a intentar el octavo. En pos de ese noveno de esos nueve campeonatos que tiene el gran campeón de la historia del turismo de carretera, Juan Galvez. Aunque el confort quiere hacerlo en esa misma dimensión, Ortelli con un Chevrolet.